Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración correspondiente al viernes de la segunda semana de Pascua Las intenciones de esta misa son por el eterno descanso de déficit Trinidad Trinidad Primer Día Norma Valera de Castillo Segundo Día María Vargas Tercer Día Delfín Ramos Tercer Día Graciela Leonardo Cuarto Día Modesta María Cuarto Día Marcos Figuereo Quinto Día Sandy Reyes Soto Sexto Día Carlos Alayón Bello Sexto Día Nini Ortiz Séptimo Día Damaso García Octavo Día Marta Bocchio Octavo Día Wellington Rafael Reynoso Peralta Sétimo Mes Doña Paquita Romero Sexto Año Enerolisa Rosario Ceballo Josefina Montolío Catalina Amengual Julia Rodríguez Manuel Santana Francisca Ávila Pedro María Leonardo Juana Rodríguez Padre Ernesto Montaz Olga Mercedes Montes de Oca Y por todos los fallecidos por el coronavirus Por la salud de la familia Lancha Trinidad Y por el niño Carlitos Presidirá esta Eucaristía El Reverendo Padre Amarante Con una actitud alegre Porque Cristo ha resucitado Nos disponemos para dar inicio a nuestra celebración Jesús es el Señor Alábalo que Él vive Jesús es el Señor Alábalo que Él vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Jesús es el Mesías, alábalo que él vive, alábalo, alábalo, alábalo que él vive, alábalo, alábalo, alábalo que él vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hermanas, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, uniéndonos con ella al dolor de tanta gente que ha perdido algún familiar en estos días por el tema de la pandemia. Nos unimos también, en acción de gracias, por todos aquellos profesionales de la salud que están entregando sus vidas para dar vida y para salvar vida. Por todo el cuerpo de la policía también, que con sus precariedades también intenta de alguna manera salvaguardar la vida de los seres humanos de nuestro pueblo. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, pero primero vamos a pedirle a Dios perdón por todas nuestras faltas, perdón por todos nuestros pecados. Por las veces en que pudiendo hacer el bien no lo hemos hecho. Por las veces en que nos encerramos en nuestros egoísmos. Por todo ello, pidamosle perdón a Dios. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Amén. Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo, Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante. Y se le juntaron unos cuatrocientos hombres, fue ejecutado. Dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este. No os metáis con esos hombres. Soltadlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se dispersarán. Pero si es una cosa de Dios, no lograréis dispersarlos. Y os expondráis a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje en el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar, en el templo y por sus casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor, por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dulzura del Señor, espero gozar de la dulzura del Señor, en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Te animo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo. Digan a la gente que se sienta en el suelo. Había allí mucha hierba. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos. Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía. Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cincuentena, la cincuentena pascual, esos cincuenta días que van desde la Pascua hasta Pentecostés, nos dan a nosotros una oportunidad extraordinaria y es la lectura secuencial del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que nosotros todos estos días estamos leyendo y vamos viendo. ¿Por qué digo la oportunidad de ver de manera secuencial? Porque cuando tú tienes la oportunidad de ver así, leer así corrido un Evangelio o el Libro de los Hechos, en este caso, te das cuenta de cuál es la intención del autor, te da cuenta también de qué es lo que se quiere transmitir en ese mensaje, en esa palabra. El Libro de los Hechos comienza narrando un poco cómo viven las primeras comunidades cristianas. Recuerden lo que decía, que todo lo tenían en común, queriéndonos recordar a nosotros que los bienes tienen un destino universal, que no es para unos pocos, sino que lo que hay es y debe ser para todos. Pero, sigue transcurriendo el tiempo y comienza el trabajo apostólico de los primeros discípulos, lleno de muchísimos portentos, milagros, prodigios que hacen, pero no todo es color de rosa. Comienzan también las persecuciones. Recordemos ayer que a los discípulos se les prohíbe hablar de Jesús y lo meten preso. Y ellos, ni cortos ni perezosos, le dicen, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Ponen, como también tenemos que hacer nosotros, la primacía de Dios sobre todas las cosas, porque sin Él no somos nadie. Sin Él nos hundimos. Y de nada nos sirve a nosotros valorar los bienes materiales, velar los bienes materiales, si nosotros nos olvidamos de Aquel que nos da esos bienes, que nos da esos bienes también peregnes, la felicidad. Hoy resulta que hay un hombre sensato, y valga la paradoja, Gamaliel, es un fariseo. Digo que la paradoja porque generalmente los fariseos era el grupo que más acosaba a Jesús. Y sin embargo es un fariseo el que hoy habla con sensatez ante los discípulos y ante el Sanedrín. Miren, no se metan con esa gente, déjenlo, porque llegó un momento en que hubo un señor, fulano de tal, y hubo otro, y eso no era de Dios, y eso se fue a pique. Dejen esa gente, suéltenlo, porque si eso no es de Dios, se darán cuenta con el tiempo. Cuando yo leía esta lectura, me vino a la mente, muchas veces nosotros tenemos miedo de emprender algo o de hacer algo, o de asumir una responsabilidad. Tenemos miedo. Pero, ¿por qué temer? Si es de Dios y viene de Dios, no tenemos por qué temer, las cosas saldrán. Y si no, Él mismo se encargará de hacer que no prospere. Por tanto, no hay que temer. Suéltenlo, porque si ustedes enfrentan a esos hombres, igual pueden estar enfrentando a Dios. Los discípulos salieron contentos de haber recibido ese oprobio por Jesús. Genialmente también aquella parte de la bienaventuranza. Dichosos aquellos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los discípulos que son perseguidos y que son maltratados por llevar el mensaje de Jesús, aún corriendo las consecuencias de perder su vida. El Evangelio, el Evangelio de Juan, estamos hoy en la presencia del cuarto signo. Recordemos que el libro de Juan se le llama también el libro de los signos, porque hay una primera parte en que lo que se hace es de alguna manera narrar esos siete milagros o signos de Jesús. El primero, recordemos, fue la multiplicación, perdón, la boda de Juan. El segundo fue la curación del hijo, del funcionario. El tercero, la curación del paralítico. Y hoy estamos en el cuarto signo, la multiplicación de los panes. Algunos detalles importantes en este relato. Se evidencia de alguna manera que hace alusión a la Eucaristía, pero también hace alusión a Jesús como aquel que es capaz de saciar todas nuestras necesidades, no sólo el hambre material, sino también espiritual. Fíjense en un detalle también importante. La gente lo seguía porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Es una necesidad vital lo que hace que la gente le siga. Pero Jesús sigue mostrándose, no solamente como aquel que puede sanar las dolencias físicas, sino como aquel que puede sanar las dolencias espirituales y saciar nuestras necesidades. No hay para tanta gente. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Jesús multiplica los panes y los peces. hasta el extremo de que sobra. Sacia el hambre de todos y sobra. Un detalle importante. La cantidad de canastos que se llenan con las sobras y el lugar donde Jesús acomoda a la gente. Fíjense que dice que había mucha hierba en aquel sitio. Nos hace referencia al Salmo 23. En verdes praderas me hace recostar. De alguna manera Jesús está presentando como ese buen pastor. Capaz de reconocer las necesidades de cada uno de nosotros y no conforme con reconocerlas ser capaz de saciarlas, de llenarlas hasta el extremo de dejarnos rebosantes de su gracia y que sobre el matiz de las doce canastas, las doce sexto, hace de alguna manera referencia a la universalidad de la salvación que trae Jesús. No es alguien que ha venido para unos pocos, sino que ha venido para todos, perdón, ha venido para todos, ha venido para quedarse y está con nosotros pendiente de nuestras necesidades y atento a todas nuestras dificultades. Que no perdamos la esperanza, sobre todo en estos días, de saber que Él está a nuestro lado a pesar de todas las vicisitudes. Amén. A cada petición respondemos, Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Para que el Padre conceda a la Iglesia la sabiduría de los humildes y la humildad a los sabios, oremos. Jesús, escúchanos. Para que la Iglesia se consolide cada vez más en la verdadera unidad en el tercer milenio, oremos. Jesús, escúchanos. Para que nuestros gobernantes velen por los más pobres y necesitados, oremos. Jesús, escúchanos. Para que gocen de la dicha del Señor todos nuestros difuntos, oremos. Jesús, escúchanos. Para que renazca en cada corazón la paz y para que el amor haga nuevas todas las relaciones de hombres, naciones y pueblos, oremos. Jesús, escúchanos. Para que el cuerpo de Cristo, que Él mismo nos reparte en esta comida pascual, sea alimento para nuestro camino y fortaleza para nuestra fe, oremos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Padre de bondad y de misericordia, acoge estas súplicas que hoy te presentamos y todas aquellas que han quedado en nuestros corazones y que sólo Tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. gracias al sol y al labradón que en el altar florecen hoy, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labradón que en el altar florecen hoy, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia para que, bajo tu protección, no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la luz eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 en la tierra bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes bendito y alabado sea Señor gloria alabanza a ti mi Dios bendito seas gloria a ti mi Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía bendito alabado gloria alabanza a ti mi Dios santo eres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas familiares y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos siempre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén en el nombre de Jesús intercambiamos un gesto de paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén invitamos a quienes nos sintonizan donde sea que se encuentren a vivir unidos en oración este momento de comunión Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno todo a ti no permitas que jamás me aparte de ti Amén te amo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor que multiplican los panes Tomas en tus manos mis deseos de ser bueno ¡Qué bueno es el pan que tú nos das! ¡Regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das! ¡El pan sabroso que eres tú! Señor que multiplican los panes Tomas en tus manos mi deseo de ser bueno ¡Qué bueno es el pan que tú nos das! ¡Regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das! ¡El pan sabroso que eres tú! ¡Gracias por ver el video! Oremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nuestro Señor Jesucristo ¡Gracias por ver el video! 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 medios que tenemos, católicos y radiales y televisivos. Les invitamos a participar y a continuar en oración por el término de la pandemia del coronavirus. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.